Vamos a ver, ahí está, ahí está, creo que sí, ahí ya se está escuchando Bueno aquí estamos en esta noche, vamos a presenciar el combate de Roto-Hey contra Retro-Fonce El día de hoy es una noche especial ya que no veíamos a Retro-Fonce después de un buen rato en el top 8 Y aquí se está reincorporando nuevamente en esta temporada de Smash Napson Aquí dos jugadores que el Smash no es su prioridad, verdad, porque uno va al gym y el otro se la pasa jugando Overwatch Entonces vamos a ver cuáles son más fuertes Aquí se nota quién tiene más cualidades en el momento de la vida y en el Smash Ok, vemos a Roto con un comienzo muy fuerte Ok, un poco precipitado ese Downer por parte de Roto Comienzan los combos por parte de Roto-Hey Esa de Down Smash un poco optimista, la verdad, pero ese Downer que sí conecta y se lleva la primera stock Empiezan los combos muy buenos de Roto-Hey, 40% de la primera interacción en la segunda stock Roto que se ve bastante confiado Otro Downer y se lleva la segunda stock Un match que está haciendo bastante rápido A ver si Roto-Hey se lleva al menos la primera stock en esta primera partida Ok, vemos que Roto-Hey empieza a especiar un poquito más Pero sin embargo Roto no deja de sofocarlo estando al lado de él Retrofonce un poco Precipitaban sus opciones Muy buena bomba Muy buena bomba Este match que si no hay ninguna sorpresa sería por parte de Roto-Hey Paciencia en el borde Comienzan los combos de Retrofonce, 31% de un Downer Uper Comienzan a jugar neutral Un intercambio de golpes Juego bastante paciente Roto-Hey Capitalizando lo que necesita hacer en este match Oh, muy buena opción ahí Muy buena adaptación por parte de Roto-Hey A ver si le sirve para el siguiente match Ya que está en 126% actualmente Y Rotofei Que se lleva el primer match Bastante bien calculado Ese recovery Nuestro compañero vaquero Que se ve bastante confiado el día de hoy A pesar de ser obseteado por el Hayden Boss de Navajoa Vamos a esperar Sus vans Y a ver que Que stage piquean ¿Crees que Fonse se puede adaptar en este juego? Pues a partir de la segunda Vimos un poco de adaptación Por parte de RetroFonse Puede que este match sea un poco más parejo Y veremos que pasa Creo que no se esperaba el frenetismo del Roto Al empezar el juego Ok, vuelven a Pokémon Stadium 2 Puede que sea un juego un poco más pausado No tan agresivo como en el primero Ya que vimos lo que pasó Que Roto se llevó los primeros dos stocks Muy temprano ¿Ese ahora es el que empieza agresivo? Fonse que Lleva 80% ya Coniciado por eso pide parte de RotoG Muy buen downer Muy buen downer Respuesta para ese offer Y que se nota la adaptación que veníamos comentando ¿Verdad? De RetroFonse Ahora se ve un poco desesperado al lanzar Y se lleva roto Se acaba robando esa stock Ya que RetroFonse se venía un poco desesperado Al buscar la kill Con esos upbees Y es más Un poco precipitado la verdad Ok, Fonse retomando Su juego paciente de nuevo Fonse que debería tocar Debería Llevarse la stock De una vez Ya que si no Proto ya comenzaría A llevarse más porcentaje Oh Ni modo No No se reversió Ya está peli Oh Justo lo que venía diciendo Está peligroso Recibir más daño Ya que Será más difícil Con maquiar la segunda stock Muy bien Fonse se lleva la stock Y Veremos que Que plan tiene Para poder darle vuelta A esto Es down throw Uptill Se viene en combo Falco Falco moment Vemos ya Un Ponse un poco Desesperado Ya por Generar más daño Y llevarse a stock Porque la verdad Es que necesita ya Quitar esa stock Ya un poco exhausto Por parte de la Presión de RotoHey Que Que no está pensando Muy bien Sus opciones La verdad RetroFonse Muy buena bomba Muy buena respuesta Por parte Tremendo Bates Acaba de llevar RotoHey Sin embargo Fonse está en una opción En una situación De disadvantage Un poco fea RotoHey Que se podría llevar El stock aquí Pero no No cubre la opción Que debería El problema El problema es que Link No es nada No es nada Convaqueador La verdad Así que debe jugar Un poquito más paciente Todavía Fonse Tiene que Empezar a tomar Pero no Y Se muere No se muere Wendy Hay por parte RetroFonse 172 Y no murió Y de nuevo Lo vi Y se lleva El set RotoHey Que pasa A losers Quartes De este RotoHouse X Bien jugado Por parte De los dos Jugadores Ahora sí Ahora sí Pero es mamada No Diciendo